Evangelio de hoy Jueves de la segunda semana del tiempo pascual Primera lectura Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles, Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han enseñado Ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó Y lo ha hecho Jefe y Salvador Para dar a Israel la gracia de la conversión Y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto Y también lo es el Espíritu Santo Que Dios ha dado a todos los que lo obedecen Esta respuesta los exasperó Y decidieron matarlos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya Bendeciré al Señor a todas horas No cesará mi boca de alabarlo Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Dichoso el hombre que se refugia en Él Todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya En contra del malvado está el Señor Para borrar de la tierra su recuerdo Escucha, en cambio, al hombre justo Y lo libra de todas sus congojas Todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya El Señor no está lejos de sus fieles Y levanta las almas abatidas Muchas tribulaciones pasa el justo Pero de todas ellas Dios lo libra Todos Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor Aleluya Tomás Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen sin haberme visto Dice el Señor Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor El que viene de lo alto está por encima de todos Pero el que viene de la tierra Pertenece a la tierra Y habla de las cosas de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos Da testimonio de lo que ha visto y oído Pero nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio Certifica que Dios es veraz Aquel a quien Dios envió Habla las palabras de Dios Porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu El Padre ama a su Hijo Y todo lo ha puesto en sus manos El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que es rebelde al Hijo No verá la vida Porque la cólera divina Perdura en contra de él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura y el Evangelio de hoy Qué diferente modo de pensar De los primeros seguidores de Jesús Que escuchamos en la primera lectura Con respecto a muchos De los que hoy nos decimos discípulos del Resucitado Para los primeros La palabra de Jesús Era verdaderamente palabra de Dios Por lo que no se ponía ni en duda Ni en discusión Y cuando llegaba el momento En que se tenía que decidir Y tomar partido Eran claros Primero debemos obedecer a Dios Y luego a los hombres Aunque esto les pudiera costar la vida Hoy No sólo se discute Si es o no posible Vivir los mandamientos O algunos de ellos Sino que Por la manera de actuar Para muchos El Evangelio no pasa de ser Una opinión más Esto Lógicamente Hace que cuando se tiene que tomar partido O decidir entre los valores del Evangelio Y los del mundo La balanza se incline hacia el mundo Producto de esto Es toda la injusticia que vivimos en nuestra sociedad La falta de compromiso social Y la frialdad en muchos cristianos Es necesario pedirle al Espíritu Santo Que vitalice en nosotros El celo por el Evangelio Y que fortalezca nuestra voluntad Para que Como los apóstoles Podamos hacer siempre la voluntad de Dios Aunque esta No agrade a aquellos Con los que convivimos Es interesante El binomio que utiliza San Juan En el Evangelio de hoy Fijémonos que dice El que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que es rebelde al Hijo No verá la vida De manera que no basta con creer Sino que es necesario obedecer Esto lo refiero Pues hay algunos hermanos que dicen Yo creo en Dios Incluso yo creo en Jesucristo Pero no voy a misa O algunos otros dicen Yo soy un buen cristiano Pero en lo que se refiere a mis negocios Sigo la ley del más fuerte Este abismo Se va creando entre fe y vida Entre creer y obedecer Es el que hace que la resurrección de Cristo No se manifieste con fuerza En muchas comunidades Es esencial creer Pero creer de verdad Pues es fundamentalmente Un don de Dios Quien puede creer Que un hombre resucitó hace dos mil años Y aún está vivo Es porque Dios Se lo atestigua en el corazón Sin embargo Obedecer Es una respuesta libre De nuestra voluntad A la fe en el resucitado Jesús nos probó Que es Dios resucitando Probémosle que realmente creemos En su resurrección Y en él mismo Llevando una vida Conforme al evangelio Es justo ¿Es justo o no? Enségueme Señor Por la acción de tu Espíritu Santo A tener siempre la disposición De obedecerte Que mi corazón Que mi corazón tenga Esa tendencia natural De buscar lo que es correcto A tus ojos Y de descubrir tu querer Mi vida te pertenece Dios mío Por eso te pido tu gracia Para vivir siempre Conforme a tu divina voluntad Amén Hermanos Busquemos hoy Aquella cosa que sabemos Que a Dios le agrada Y que a nosotros Tanto nos cuesta hacerla Y hagámosla en este día ¡Suscríbete al canal!